El problema es que un presidente no se puede instaurar durante 20 años, ahora elegirse como que soy el salvador de esta historia, que soy el más que ser. No, él no sabe. Quien sabe eso, el ANA es Lagrari este, que es el que está diseñándole el tema financiero, y Florentino es el que pone la pasta de las relaciones y su movimiento y las cosas. Entonces, no hay que ir por la vida tampoco así. Hay que ser más claro. Si él se equivoca diciendo, vamos a ver, si la FIFA y la UEFA es lo que hay, hay un Mundial de Qatar, hay la Eurocopa en este momento, con todo lo que has montado ha salido a la luz y toda la historia, tu afán de protagonismo al 100%, lo que has creado, la Porta, por ejemplo, que acaba de llegar al Barcelona después de que el Barcelona está, la caja del Barcelona está a menos no sé cuánto, tienen un problema tremendo. Entonces, claro, se pone, ¿a quién se arrima? Se arrima al tío más vehemente que Florentino Pérez, que de verdad, me parece que en el fondo quiere lo mejor, pero no se ha sabido explicar adecuadamente por qué ha ido como un elefante de una cacharrería.